Las baterías son una gran parte de nuestras vidas. En el trabajo, en casa y en el camino, las baterías recargables y desechables le dan energía a nuestras vidas. Pero las baterías usadas contienen materiales tóxicos y algunas pueden accidentalmente hacer cortocircuito y provocar un incendio. Así que recuerda utilizar cinta adhesiva en los extremos de las baterías recargables, pilas de botón, baterías de 9 voltios y en baterías más grandes antes de reciclarlas. Para más información, visita msrecicla.net. ¡Gracias!